Llegale manito si no le estaba llegando, Chucho TV en la calle controlando, me pasan tu location y te freno en todos lados, porque de H&M yo soy el que está burlao, Chucho, 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 Chucho TV, Chucho, 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 Ay, míralo ahí, Chucho TV, Chucho TV, Chucho, Chucho TV, en la calle controlando, Chucho TV, Chucho,. Hola, hola, ¿qué tal, mi gente? Buenas tardes. Nuevamente, y como de costumbre, Chucho TV 0.2, a.k.a. en el tipo que te trae la novedad, reportándose una vez más en la casa con las buenas nuevas. En la tarde del día de hoy, señores, nos encontramos en el distrito de San Francisco Vicentillo, específicamente en una pequeña localidad o sector llamada La Culebra. Ahora, hemos venido hasta este punto para dialogar un poco con un personaje pintoresco de aquí, de este distrito municipal, el cual ya anteriormente he visto rondando la provincia de Atomayor y otros puntos del pueblo, y realmente ya habíamos pautado una entrevista y Dios quiso que se diera hoy. Así que rápidamente, yo quiero recibir a Víctor, a.k.a. en La Pámpara, el hombre del motor de las luces, el motor que más suena a nivel de la provincia de Atomayor, Vicentillo, y todas esas zonas aledañas. Rápidamente, vamos a permitirle que se presente ante nosotros. Cuéntanos, Víctor. Buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? En nombre mío es Víctor La Pámpara. Víctor La Pámpara, ¿y de dónde nace ese nombre, Víctor? Bueno, eso surge de una actividad que tuvimos en la zona de Bávaro, una fiesta y una cosa, y de un momento a otro hicimos ese reportaje, Víctor La Pámpara. Entonces, como la música salió, una música una vez que salió que decían La Pámpara. De Kiko el Crazy. Ahora todo el mundo quiere de La Pámpara. Ok, ok. Desde allá, desde allá de Bávaro, yo salgo con ese sistema, que yo estaba allá en Bávaro anteriormente, con mi música. Ah, La Pámpara, La Pámpara. La Pámpara encendía. Entonces, cuando yo encendí todos los equipos de mi música y todo, nos fuimos de ahí. La Pámpara para acá y La Pámpara para allá. O sea, que ese seudónimo tuyo nació, nació. Ustedes saben que esto es improvisado. Cualquier cosa puede pasar en este pedacito de calle. Entonces, no se sorprendan si ustedes ven un motor que viene por ahí dado al DH, o una persona se indiscuye en la entrevista. ¿Verdad, Víctor? Sí, sí, porque siempre pasa alguien. Y si pasa alguien, con Kiko eso lo saludamos sin ningún tipo de problema, porque estamos en la calle. Y el que está en la calle, todo pasa. Y pasan y miran y pasan, pero seguimos en la entrevista sin ningún problema. Yo me voy a levantar un poco para acercarme un poco más a Víctor, para así no tener que estar estericando el brazo, porque hay que guardar energía, porque este personaje que ustedes ven aquí tiene muchas cosas que contar. Rápidamente, Víctor, háblanos un poco de ti. Tú eres de aquí, directamente del Distrito Municipal de San Francisco Vicentillo. ¿Dónde tú naciste, creciste y todo eso? Sí, sí, yo soy de aquí mismo, de San Francisco Vicentillo. Yo aquí, la Culebra, el rancho. Pero directamente, yo nací aquí, pero me crié como quien dice en los pueblos, en la zona de San Pedro. Duré unos cuantos años en Bávaro, casi como alrededor de 10 años por ahí, por esa zona, en áreas turísticas, sin ningún tipo de problema. Frío, contigo y mundate, por esa zona. Que el que no me conoce, porque yo creo que no existe. Porque son un personal que, donde quiera que yo llegaba, todo el mundo me conocía. Perfecto, cuando te veían pasar ahí, Víctor, Víctor, la pampara y así sucesivamente. Yo cuando llegaba a un sitio, no podía llegar sin el motor que me veían de una vez, con toda la luz se prendía por aquí, por allí. Ya tú sabes que tenía que llegarle sin ningún tipo de problema. Y a donde me veían, si yo no le prendía la música, no se montaban conmigo. Yo tenía mi clientera, que tenía un personal que, si no era con esa pampara prendida, con música y con luces, no se montaba. No, no llamaba la atención. No, no llamaba la atención. Que aún, todavía ese motor, con el brillo que tiene, tiene que tener todo eso. Hasta que yo tenga ese motor en mi mano, tiene que tener todo ese tipo de, de esa locura, como quien dice, que yo he inventado. Pero frío como Alaska, que todo el mundo me conoce, sin ningún tipo de problema. Tú sabes que hay algo que me cura pila, que me provoca mucha risa, cuando él lo dijo en ese momento. Que no sé si tú recuerdas, que tú dijiste, que no, que mi motor de día se ve un poquito raro, pero de noche hay que, hay que, hay que darme banda. Sí, sí, yo te, banda, porque hay ok, me gustó esa parte. Que como yo, tú me, yo, ese día, estaba yo dialogando, yo te dije a ti, que el motor de noche, de día, como quien dice, el que lo ve, dice, vea, acá hay este motor, y aún se ve raro, de día. Pero cuando yo lo prendo de noche, pueden haber homen, gispetes y toda la vaina, y a mí hay que hacerme el saludo, porque es que el motor tiene su flow. Ese motor de noche, cuando yo lo prendo, todo el que lo ve, dice, bueno, este motor, ¿qué es lo que viene ahí? Es la pampa prendida, porque tiene luces, que ningún tipo de vehículo, yo creo que tiene luces, motor y locura y toda la vaina. Entonces, es que hay que, hay que verme, donde quiera que yo llegue, todo el mundo tiene que hacerme el saludo. Atención, Víctor, pero cuando tú prendes ese motor, yo creo que tú, apaga el pueblo, y todas las zonas cercanas al pueblo. Bueno, se queda poca luz encendida, que no me vean a mí, porque cuando yo enciendo, cuando yo enciendo todas esas luces, a mí hay que verme de lejos, porque yo ando sin ningún tipo de problema, con los brazos abiertos, incluso, que hay mucha gente que me dice, no, pero el que te choque a ti es porque quiere, porque la situación de esas luces, y de esa pampa prendida que tú tienes, que te quiera chocar a ti es porque quiere un abusador, porque a ti todo el mundo, todo el mundo te ve de lejos, y yo digo, no, yo no tengo ningún tipo de problema, yo mientras el motor le quepa su luz, y todo su baño, su batería, y todo su baño, yo trato siempre de mantenerme bajo por fil, porque el pueblo me conoce ya, como quien dice, a la pampa prendida el nombre del burro, ahí en Atomayor. Y no es que diga, porque yo recuerdo que la primera vez, que te logré ver a ti, en acción, yo recuerdo que yo venía, o iba, no, yo venía de Atomayor, para acá, para San Francisco, de Vicentillo, que yo recuerdo que tú me dijiste, tú tienes que ponerle luz, atrás a ese motor, porque no basta solamente con la de adelante. Sí, sí, que nos encontramos, que tú me dijiste, bueno, tal día, cualquier día, un día nos podemos encontrar, para que tú me resolvas eso, pero en verdad, en verdad, yo les recomiendo a todo el que tiene un motor, que aunque sea, la parte de atrás, aunque sea, tenga un bombillito, porque lo más incómodo es cuando tú vas a lo oscuro, que viene otro que te enfrenta, es un accidente mortal, porque a mí el otro día un policía me paró ahí, y me dijo, no, pero mi hermano, es que lo choque a usted, porque es un abusador, porque usted tiene luz, sin ningún tipo de problema, la me por supuestamente, los otros ya me hicieron un video consecutivamente con eso, diciéndole, aceptándole a los motoconchos, a todo el mundo, al pueblo, que así es que se anda de noche, que usted anda sin ningún problema, que todo el mundo lo ve, y yo me siento feliz, contento con eso, porque el pueblo me aclama, ahí en Alto Mayor, cuando yo entro, aquí en Alto Mayor, que ya tengo unos cuantos años en esta zona, frío como Alaska, como dicen, yo no tengo ningún tipo de problema, de donde que yo entro, pero me dicen, acá hay el burro, que es lo que pasa, que no suena, que esto, que lo otro, tú sabes cuando la gente está, que tú puedes entrar a boca llena, y los niños te aclaman, cuando tú entras en ese barrio por ahí, los niños, los otros ya yo entré, y los niños iban por ahí, como una caravana, que yo tuve que montar los atoditos, a darle bola, para darle vuelta en el barrio, porque cuando ellos vieran, toda esa luz se prendía, eso parecía una caravana, y todo el mundo largando fotos, y videos, para acá y para allá, yo me siento feliz de la vida, por esa acción, porque mira, yo inventé esa locura, pero cuando yo llego a su barrio, enciendo gente, salen a mirar, que es lo que viene por ahí, y yo desmonte, pero y qué tan pegado yo aquí en el pueblo, como dicen, que todo el mundo me aclama, el burro, los sonidos, y toda la vaina, y yo me siento feliz de la vida, por eso, gracias, gracias le doy a Dios, que no tengo ningún tipo de problema. Víctor Lapámpara, en ese mismo sentido, ya tú nos has argumentado un poco, acerca de ti, de tu proyecto, lo querido que tú eres, por aquí, por la comunidad, y fuera de la comunidad, que si ustedes logran apreciar, estamos en un entorno tranquilo, aquí rara vez, pasa algún suceso, fuera de lo normal, de esos sucesos, que muchas veces, uno suele lamentar, continuando con el tema, Víctor, tú sabes que, este tipo de proyecto, suele llamar mucho la atención, cuando uno ve algo como así, como fuera de serie, uno se queda como así, como atónito, y dice, wow, pero, y tantas luces, cómo funcionará eso, cómo él logró, qué sé yo, hacer que todas funciones, que cambien a su voluntad, que lo colore, y así sucesivamente, háblanos de eso. Gente, botones, no, yo inventé, yo he inventado eso, eso son inteligencias mías, porque cada, cada, a cada cual Dios le da su inteligencia, porque hay mucha gente que dice, bueno, por ese motor, todas esas luces, pero hay que inventarlo, hay que enfrentarse, hay que enfrentarse a, a hacer eso, porque yo cuando estoy en eso, absolutamente, cuando me siento, me senté, no quiero que nadie me interrumpa, porque de cualquier sencillez, que otra gente te llame, en vez de tú, conectar un positivo, con un negativo, cada vez lo conectas, los dos positivos, o los dos negativos, y funde el motor, y funde el motor, o se quema todo, o sea, que yo me concentro en eso, cuando estoy en eso, es en eso, no quiero que me estén llamando, no quiero, no, no, es en eso que estoy, por eso cuando yo llego aquí a la casa, cuando yo vivo, yo me pongo, me aparto, busco mi terra, mi tepi, mi silicón, y todo, para ponerme en eso, que cuando yo dije, déjame prender el motor, cuando empiezo a mecaniquear, que lo aprendí, está prendida, porque yo sé en lo que estoy, porque primero, acomando a nuestro Dios, porque es el único que le da el poder a uno, pero de ahí para allá, resuelvo, porque resuelvo, después que Dios me dice, sí, déle para adelante, que usted lo va a hacer, lo hago, porque yo tengo inteligencia en eso, yo tengo una curiosidad, Víctor, ese, ese, ese arte, ese talento, en instalaciones de luces, y cosas eléctricas, que tengan que ver con motores, eso, cuando inicia eso, eso se desarrolló en ti, desde pequeño, o tú lo tomaste ya, lo recibiste el don, ya estando grande, adulto, eso fue, estando yo en grande, eso fue yo allá en Bávaro, yo inventé con una, con una bazookita pequeña, en mi motor, primero tenía un 115, que daba la para allá, en locura, otra pampa, otra pampa incendía, pero no con luz, ese era decorado, decoración, después tuve una bicicleta, aquí en el campo, que era lo máximo, eso era, ya tú sabes, una bicicleta Aero 16, que eso tenía lujo, pero donde quiera, y luces tenía, no tenía luces, porque era una bicicleta, pero lo que era locura, y todo, la pampa prendía, después me puse, me puse a ingeniarme con esto, y compré una bazookita, le puse una bocina, después le fui poniendo luces, hasta que mira, por donde ven y ven, de todas las luces, y a ese proyecto, llamado, el motor de las luces, comandado por Víctor Lapámpara, tú le has sacado, algún provecho, algún beneficio, después que tú tienes, ese proyecto andante, como te digo, no que te puedo decir, que le he sacado, ni he dejado de sacarle, porque con ese beneficio, de mi motor, donde quiera yo llego, yo llegué, yo anteriormente, estaba allá en Bávaro, y por vía de esas luces, y de mi música, yo me podía quedar, en una esquina, frisado, que ya yo sé, que yo tenía mi clientela, porque cuando yo prendía, mi equipo, ah no ven ven ven, que ya me, ya, yo tenía un llamativo, por esa música, un llamativo no, por esa música, tenía yo, el pueblo de la zona de Bávaro, turística, lo que es el área, de la zona de Frius, Cerloyo, Machiplán, Iberostal, que toda esa gente, y mi saludo para ellos, que están por ahí, en esa zona de Bávaro, que me conocen, que si yo llego, pero llegó el hombre, llegó la pámpara, otra vez encendida, porque yo tengo mi llamativo, yo tengo tres años, que no voy por ahí, y si llego, puedo llegar hoy, es como si que ya yo tenía, no me hubiese ido, porque tengo mi personal estable, sin ningún problema, pues yo tengo mi llamativo, yo tengo mi público, yo llego, yo llego lo mío, yo tengo lo mío, pues yo tengo mi llamativo, yo tengo mi música, lo más, lo mejor de la vida, es cuando un cliente, o esa gente, salen de las discotecas, que oyen otras parampas prendidas, no siguen con la misma ruta, porque están encendidos, eran más que satisfechos, pero claro, porque esas mujeres, cuando salían de esos negocios, e incendían, que veían todas esas luces, ven, 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 el hombre de la música, el musicólogo, ese es el nombre, ese es el nombre actualmente, el musicólogo, el hombre de la música, ni siquiera por el nombre sabía, nada más, el hombre de la música, el musicólogo, ven, estoy aquí sin ningún problema, a veces me juntaban, tres, cuatro parejas, y todos los motoconchos alrededor, y se van acá, pero es que es lo que tiene este hombre, y yo digo, no, pero, Víctor, pero fama, como dice Antonio Santos, acuérdate a dormir, yo tenía, yo tenía lo mío, y tengo lo mío, gracias a Dios, y, 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 con los turistas, tú sabes que los turistas, no hay cosas que le llame la atención, que, que cosas que ellos vean, que sean como raras, como extrañas, con los turistas, ahí en la zona de, de Bávaro, realmente, ahí en la zona de Bávaro, yo, gracias a Dios, duré unos años, ahí en Bávaro, y todo el que se montaba en ese motor, a veces, el turista que se montaba, daba recomendación a los otros de allá afuera, que a veces venían ellos buscando el motor, me decía, va acá, un motor que hay en tal sitio, que yo quiero montarme en ese motor, y así mismo, a veces, con la clientela que yo tenía, a veces, las mismas animaciones, te dicen, mira, Víctor, aquí hay una clienta que te quiere ver, porque quiere ver el motor, pues, veas recomendación de otra persona, y yo me sentí orgulloso con eso, ahí en la zona de Bávaro, yo tuve un don con ese motor, cuando yo llego, en siendo gringo, aún yo llego, y hay gringos, y ven ese motor, tú nada más ves señalando, y largando fotos, y largando ese video, es un amor para mí, yo me siento feliz de la vida. Venga acá, Víctor, tú sabes que todo, hemos hablado de la parte positiva, pero muchas veces, también, hay que tomar en cuenta, o siempre, las partes negativas, tú sabes que todo proyecto, es un proceso, y muchas veces, te puede dar un palo, me imagino que ese motor, en algún momento, te ha dado algún palo, especialmente con el tema de las luces, esa planta, que tú sabes que, me imagino que sube el voltaje, del motor, o algo, algo tiene que hacer. A veces todo ha tenido conflicto, porque a veces yo me he visto, me he visto, quedado, casi por 15 días, 20 días, sin música, y sin nada, pero ya tú sabes, que ando en la calle, sonámoslo, porque ya yo estoy impuesto, pero gracias a Dios, a mi gente, mira yo aquí mismo, en el campo, gracias a Dios, a estos comandantes, que están por aquí, mi hermano, el síndico, José Ortega, y el regidor Chivó, me ayudaron, en esta política, gracias al Señor, me ayudaron, que la planta estaba dañada, le metí mano, las luces, están estables, sin ningún problema, las luces cuando se dañan, yo me, me concentro, y las arreglo, porque yo las luces, trato de organizarlas, yo no tengo ningún tiempo, pero este motor sin luces, no brilla, como hay mucha gente, que me dice, el motor sin luces, sin música, no brilla, y es verdad, ese es el llamativo, de ese motor, o sea, tú, mira la gente, la gente, yo le estoy diciendo, señores, que este tipo, es un personaje, por aquí, cuando yo venía entrando, yo solamente tuve que preguntar, donde que vive la Pampara, y como más de 30 gente, me mira ahí, donde venden comida, ahí vive la hermana, ahí tú puedes preguntar por él, procúralo, y de ahí, tú te vas a encontrar con la Pampara, ¿me entiendes? Tú puedes ser político por aquí. Para que lo sepas, no te digo directamente, pero ayudar mucho a los políticos, porque yo conozco muchos personajes, tengo mucha labia, para ayudar a los demás, y inteligencia, pero no he tenido esa gran fuerza todavía, pero se está luchando, no se sabe dónde podemos llegar, a través del tiempo, porque estamos luchando, y echando para adelante. Mira, Pampara, tú sabes que cada personaje, cuando sale a flote, y crece, la voz corre, claro, y llegan otros personajes, que son famosos, o igual de famosos, o más famosos, en algún momento, a ti te ha tocado colaborar, con alguno de esos personajes, que los jóvenes disfrutan, tanto en las redes, conocidas como YouTube, TikTok, y así sucesivamente. Sí, gracias a Dios, que me acordaste de ese personaje, porque yo estuve ahí, en la zona de Bávaro, y hicimos muchos videos, pero directamente, me gustó un video que hicimos, en la discoteca, Genovation, allá en Bávaro, no sé si tú, captas esa discoteca, con este hombre, Carlos Montequ, el loco Carlos, es verdad, el loco Carlos, ¿qué fue lo que ustedes hicieron? El loco Carlos, se montó en esa pampara, prendida, en una discoteca, apagamos todas las luces, enciendo luces, todo, y eso estaba así, de gringos, de americanos, de todo tipo de gente, como dicen, y cuando esa pampara entró, nada más era una sola luz, que había ahí, encendía, incluso que el video, está todavía ahí, en las redes sociales, que la mujer cumplía, los 25 años, en la discoteca, pero, pero, ¿cómo yo lo puedo encontrar, en las redes sociales, el título? Sí, los 25 años, de la esposa, de Carlos Montequ, la discoteca, sí, así mismo, porque está ahí, actualmente, después de los dos, tres días, que ese video subió para arriba, todo el mundo ahí en Bávaro, decía, mira, mira, mira el hombre, mira el hombre, ese motor, pero que yo realmente, no sabía nada, yo estaba en cero, y me decían, pero mira, 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 donde está el hombre, mira, donde está el hombre, ah, pero mira ese motor, los policías allá, en la zona de Bávaro, que yo gracias le doy a Dios, a esa gente, me dijo, Víctor, que yo me conocía, que yo estaba frío con ellos, gracias a Dios, con todo el mundo, que yo a cualquiera que vaya por ahí, no tenía ningún tipo de problema, lo montaba, montese ahí, yo estaba frío con todo el mundo, con todo el personal allá, en la zona de Bávaro, y yo me decía, Víctor, pero, ocho, ese motor tuyo, ha cogido un valor, porque tú hiciste un video, con Carlos Mantequil, y él no te dejó, yo no sabía nada, él no te dejó caer tu cosita, sí, sí, él me dejó, me dio un menudito, me dio una boronita, pero que realmente, lo que él me dio, si yo, me hubiese sabido el valor, que yo tenía, no, espera, te vamos a hablar, porque él consiguió lo de él, con ese video, él consiguió lo de él, que aún todavía tiene que mandar, oye, Carlos, Carlos, mira, Víctor, ponme a valer de hombre, más videos, más contenido con este hombre, que este hombre duro, porque él sabe que esos motores, que si él llega, con la locura que él hace, cuántos motores le he encendido, con todas esas luces, nos buscamos todo, pero Carlos, Carlos es medio loco, y que tú haces, porque a Carlos le gusta besar, a los otros personajes, y agarrarle el culo, no, no, él es medio loco, pero a nivel de locura, yo soy más loco que él, yo no le paro a nada, yo no le paro a nada, él sabe que es lo que es, nosotros, cuando él, él, oye, estaba yo ese día, en, en el formado Berto, en Machiplán, cuando llega ese carro, un carrazo, un carrazo blanco, yo concho, atención Berto, Víctor, te quiero ver, yo concho, bro, yo, mira, yo me puse en show, porque tú sabes que cuando se habla de, de, de vaina de turistas, cuidado si hay algún movimiento, que me van a matar, una vaina, o politú, me van a secuestrar, y después vuelven otra vez, Víctor, que te quiero ver en la discoteca, hasta la hora, que tenemos hace un video, pero que yo estaba fuera de eso, yo no sabía, tú estabas totalmente aéreo, pero aéreo, yo en ese tiempo, tenía un maquito de teléfono, que yo iba a tener un teléfono, ahora yo me iba a buscar, todo, y en Báboros, yo no sabía lo que era eso, a nivel de las redes sociales, porque yo no lo mando, yo no lo mando decir con nada, ya en Báboros, yo estaba totalmente bruto, porque yo tenía lo mío, yo confiaba en lo mío, mi música y mis luces, con eso era, tú no veías más allá, no, no, con eso era que yo me buscaba todo, con mi música y mis luces, que si yo iba a tener un teléfono de Kilo, yo me iba a buscar todo, con mi gente, pero gracias a Dios, mi hermano, la gente de La Pámpara, para que ustedes vean mi gente, que no es mentira, aquí no hablamos de Iparate, este hombre conocido, en los cuatro puntos cardinales de aquí, de Alto Mayor, Vicentillo, Bávaro, que aquí es donde estamos, la Culebra, el Leal, que es Rancho 2, todo eso, en el Ceibo, verdad, si, en el Ceibo, pero directamente, casi por el Ceibo, yo tenía una ruta, de Higüey, a Alto Mayor, que yo vivía, transitando para acá, para donde mi familia, para acá, para donde yo vivo, que cuando yo venía, con esa luz, encendía, todo el mundo era aclamándome, yo le doy gracias al señor, que yo tengo un público, de la zona de Bávaro, a Alto Mayor, en el Ceibo, en San Pedro de Candequera, yo llego, todo el mundo me aclama, yo no sé por qué es, porque un día, perdonando la palabra, un día yo voy al Ceibo, con un hombre, como a las 7 de la noche, y cuando vengo, el hombre, me dice, Bávaro, ¿por qué te están señalando tanto? Y yo, no tranquilo, lo que pasa es que yo tengo el flow, de las luces, que todo el mundo, nada más lo estaba señalando a él, el hombre me dice, Bávaro, ¿qué es lo que yo tengo, Bávaro? ¿Qué es lo que tengo arriba? No tranquilo, hermano, ¿qué es el problema? Es la luz, que nos están viendo, el motor, el flow, con toda la luz, se encendía, que todo el mundo era señalando, y largando fotos, y yo le dije, no me preocupes, que de aquí a par, el minuto, estás tú allá afuera, en Puerto Rico, porque todo el que, se subían a motor de noche, a los dos, tres días, a los dos pocos minutos, estaba allá afuera, porque los gringos, que grababan, una vez los mandaban para la familia, estaban para, y con toda esa luz, en algún momento, a ti te ha tocado, qué sé yo, asistir a alguna exhibición, fuera de Alto Mayor, fuera de Vicentillo, que te llamen de otro pueblo, para que tú participes, no sé, en algún show, de otros motores, como por ejemplo, Santiago, sitios así, no, gracias a Dios, todavía, le doy gracias a Dios, que todavía no me han solicitado, pero a la hora cero, que me soliciten, donde llega el otro, yo creo que también, a mí hay que hacerme saludos, porque yo no le paro, no tengo ese miedo, de que no, que hay una exhibición de motores, de motores más bonitos, quizás yo no pueda coger el primer lugar, pero tampoco me voy a quedar, en el segundo, en el tercero, porque yo tengo lo mío, yo tengo mi flow, y ese es el problema, que yo tengo mis luces, y tengo mi música, y tengo todo, que yo me puedo quedar, y que no, que en el primer lugar, no que se quedó, pero no tengo miedo de ir, porque yo sé, que si yo voy, a mí hay que mirarme también, y hay que hacerme mi saludo, porque cuando yo llego, enciendo, me enciendo locura, si yo llego con ese motor de noche, hay que hacerme lo mío, mi saludo, si hay que hacerme el saludo, que yo no me quedo, si hay otro, que se metió, yo también me meto, porque yo tengo mi flow. Pam Parán, yo creo que tú nos hables, acerca de la arquitectura, de ese motor, porque yo veo, que tiene muchos botones, y me imagino, que cada botón de esos, tiene que tener, una función, ¿verdad? Cada de esos, por ejemplo, mira ahí, ahí yo tengo, ahí yo tengo mi teléfono, lo más clásico, es cuando tú vas corriendo, que tú llevas tres pasajeros, que el que lleva el teléfono, metido entre los bolsillos, coge lucha, pero yo no, tú me tienes una nota de voz, aló, ah está bien, espérame ahí, y vuelve otra vez a su casa, porque eso es lo más fácil ahí, entonces aquí, este para el bluetooth, ahí yo prendo el bluetooth, el bluetooth de, de radio, de la banda de radio, para que conecte el teléfono, y aquí, esta es la luz de adelante, y esta es otra luz de aquí, pero que aquí, es que este flow de estas luces, ahí es que prende, ahí es que prende, no hay no prendo aquí, ahí, ahí está todo prendido, de todas las luces, ese es el flow, de todas las luces de noche, y oye, que faltan esas partes, que no las pude arreglar ahora, porque estamos en la entrevista, pero ahorita en la noche, tú vas a ver, yo te dije, mira las luces que faltan, que faltaban, que esas luces, le instalé ayer, pero tengo que esperar, lo coja, para entonces arreglarlo, pero mire el flow de día, que donde yo llego, a mí cualquier maquito, que yo llego, que dicen, que me van a meter los pelos, para hacer mentiras, que donde yo llego, y espero que está bueno, y como quiera, hay que se me salude, porque mira cuando yo paso por ahí, por el parque, ¿cómo dicen? Esa es la rotonda, no, la discoteca del parque, esa es la que era antigua Roxy, si no sé, ahí, después de Caribe Presa, ese barque está ahí, ahí yo tengo un público, que cuando yo pase, es nada más, un solo dedo señalando, para la calle, y digo, bueno, pues será que me van a matar, atento a pistolazos, porque que motor, cuando yo paso de noche, yo no sé, que es lo que tiene motor, hasta yo a veces, me digo, pero Iván, que es lo que tiene motor, que tanta gente me mira, y cuando me meto, por ese barrio, por ahí, que yo me meto, por ese barrio, es una caravana, de niños, atrás de mí, yo te voy a hacer una pregunta, y yo creo que tú me seas sincero, no te me vengas a defender, y que como gato a boca arriba, vamos a ver, después que tú saliste, con ese flor de esa luz, a sinceridad, a sinceridad, cuántas mujeres, tú te has robado, con esa luz, bueno, bueno, de mujeres, no te puedo especificar, que me has robado, ningún tipo de mujer, yo he picado mujeres, porque a veces, tú sabes que uno tampoco, no se puede quedar sola, yo tenía a mi mujer allá en Bávaro, tuvimos un conflicto, nos dejamos, no, pero es el oficial, yo digo, la que han sido, atraídas por la luz, no, hay muchas que han sido atraídas, que llaman, la virtud de la luz, pero parece que nos llaman, la virtud del locotron, no sé qué es lo que pasa, no sé, qué es lo que tengo que arreglar, o qué me falta, o qué es lo que, pero, la mayoría de las mujeres, que ven el motor, ya, pero el motor está lindo, pero entonces, el flow mío, no sé qué es lo que pasa, no sé, no, pero oye, si tú pasas por el pendejo, siempre te va a suceder eso, porque yo me imagino, que si ellas vienen atraídas por las luces, se montan en el motor, ya, tan cogía, ah, ok, pero entonces vamos a tener que tratar de buscar a una gente, que le dé más cotorra a uno, como mi hermano, Carlos Montagu, con hombres cotorrus, un hombre que se la sabe toda, ese hombre, yo felicito, porque ese hombre tiene inteligencia mortal, o sea, que con ese hombre, a través de, me puede ayudar en ese asunto, ven acá, y para que tú sabes que la gente esté al día contigo, porque, me imagino que tú has perdido muchas relaciones, de amistad, que quizás no saben actualmente, qué ha sido de tu paradero, quizás por estar aquí en un sitio que, tan rural, que no es como donde tú estabas en Bávaro, que fue, que otra, otra cosa, ¿me entiendes? otra fluidez, sí, 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 no, yo estoy aquí, por ahora mismo estoy aquí, en el rancho, en la Culebra, paraje de la Culebra, pero, ah, también, yo no te hubiese dicho, que yo soy un locotrón, pero también tengo mi anuncio, de eso vamos a hablar, mi payola, mi anuncio, pero realmente, yo estoy aquí en la Culebra, así, viéndole a ti, Tiro Mundati, gracias a Dios, estoy aquí, mi motor de noche, a cualquier hora, a cualquier gente que se enferma, yo no tengo ningún tipo de problema, incluso, yo se lo he puesto a la vecindad, en oferta, digo, ese motor está ahí, el que llega, no importa si tiene, cuánto no tiene, vámonos, que después que está allá en el hospital, el otro día aparece para gasolina, aparece para todo, yo no le doy mente a nada, en fin, es tratar de sacar pacientes, y resolver, cuando yo te hice, oye, cuando yo te hice la pregunta, de que si tú habías obtenido, o sacado algún beneficio del motor, después que tú saliste con ese proyecto de luces, ahí yo me refería, al, al asunto este, de los anuncios, y ese tipo de cosas, ah, bueno, sí, gracias, que me acordaste de eso, porque, yo gracias a Dios, con un anuncio, me he estado, sustentando, como dicen por aquí, porque la picada a veces, se pone un poco media agria, se pone como un suero, sí, oye, pero, a través de los anuncios, que rato me mandan un anuncio, cuando no de la gallera, de ahí, de los cascones, que, esa gente son mío, mío personal, incluso, que ahora tenemos, tienen una fiesta, ahora el día 6, y ese anuncio está ahí, antes de, una semana antes, yo me mandan el anuncio, por ahí, le doy gracias al comandante, José Ortega, que enciendo anuncito, enciendo payolita, ahí cae, entonces, son cosas que yo me siento feliz de la vida, porque esos chalitos están seguros, tú sabes que yo me estuve curando, y discúlpame que te interrumpa, cuando yo estuve hablando, con José Ortega, que le informé de esta, de esta entrevista, él, se echó a reír, porque él no conocía, di que ese nombre, di que, Víctor Lapampara, bueno, bueno, yo, yo le doy muchas gracias a ese hombre, porque yo, gracias a Dios, yo, del comandante José Ortega, hay mucha gente que viven criticando, y hablando en contra de él, pues yo, gracias a Dios, le doy gracias a Dios, porque, de donde que empezamos a conocer, no es más, que fuimos, estudiamos ahí, en la escuela de Bejucal, fuimos unos buenos estudiantes, él y yo, y yo, gracias a Dios, nunca he podido tener, mala queja de él, pues yo, de donde que me les tiro, o cualquier de la familia, o cualquier gente, para nivel de medicina, él le resuelve, porque el gatudito, no le puede resolver, no, imposible, eso es imposible, porque hay muchos, que quisiera resolverlo a todos, pero que a todos, no le puede resolver, yo, gracias a Dios, de él no me puedo quejar, y sigo con él, sigo con él, hasta el final, pierda o gane, ese hombre es de lo mío personal, entonces yo no me puedo, de él yo no me puedo quejar, porque gracias a Dios, a él, yo tengo lo mío, y tengo mi música, y cualquier cosa, si me le tiro, oh, ni necesito de esto, él no me manca, él me resuelve. Pámpara, tú sabes que te decía ahorita, que tú tienes, hay muchas personas que quizás, han querido localizarte, saber de ti, pero tú metido para acá, para estos campos, es un poquito difícil, vamos a esperar que pase el motor, porque tú sabes que opaca, las voces, bueno, lo que te decía, tú sabes que todo proyecto, para que nos ubiquen, tienen que tener redes sociales, tienen que tener números de contacto, por si alguien necesita los servicios, utilizar los servicios de tu motor, o quiere conocerte, para aportarle a tu proyecto, ¿cómo te pueden encontrar? Hay mucha gente, que, que ven ese motor, y es como decir, yo quisiera un día montarme, aunque sea en ese motor, pero, para uno, contactarlo, directamente, como número de teléfono, o número de que, de redes sociales, o como es. O sea, para que, para que la gente, para que la gente, te puedan contactar a ti, a mí me gustaría, que tú le des un número, ahí ante la cámara, tu número tuyo, pero que también, si tú tienes un perfil en TikTok, si tú tienes un canal en YouTube, todo eso, todo lo que sea redes sociales. Ahora tengo un TikTok, un TikTok, pero, por ahora mismo, el número mío, está en las redes sociales, como dicen, con el 829, 889, 9415, que es el número de claro, anteriormente era de ti, y lo, lo transferí para acá, porque tú sabes que aquí en el campo, la señal, y la cobertura, y las cosas, no es lo mismo, y, el número de la hermana mía, que está disponible, 247 aquí, que si no me pueden contactar a mí, se contactan con ellas, que es lo mismo, que es el 829, 780, 9520, la rubia aquí, en el rancho, la más fuerte, la muchacha fiel. perfecto señores, ya vamos a dar por concluida, esta entrevista, porque, nos esperan más contenido, con este personaje, entonces, yo, voy ahora, a hacerle, una pequeña toma, el motor sonando, con los diferentes sonidos, que tiene, algunos de los anuncios, pero ya eso, lo voy a utilizar, para la introducción, así que ya ustedes saben, hasta aquí, nuestro humilde participación, con Víctor Lapámpara, y esperen más contenido, más adelante, que esto se va a poner, interesante, Chucho TV, estuvo con ustedes, gracias, mire, Sobrena, pero usted pasa, y no me saluda, ni nada,